¿Estás contenta? Me parece que es merecido, Laura. Estás contenta, muy contenta, pero todavía no puedo contar nada más. Hay que esperar, hay que esperar. ¿Cuál fue el último programa que tuviste? Gossip. 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 Hace un año y medio, más o menos, dos. Sí, dos más o menos, sí, sí. Bueno, ¿de qué va a ir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿De qué voy a hacer yo? ¿Qué querés que haga? ¿Política? Vos sos una tipa compleja. A vos te gusta un poco de todo. Ya sé que el espectáculo... A mí me gusta el mix. A mí me gusta el mix. A mí me gusta hablar de todo. Lo mío es la información. ¿Vos sos la información? En la información entra todo, ¿viste? A mí me gusta enganchar los temas, relacionar las cosas. Vamos a ver cómo nos va. Y tendrás que armar tu equipo, el canal va a ofrecerte... Estamos trabajando, estamos trabajando. ¿Quién querés en el panel? No, no voy a contar. Dalma Maradona y Nacho Viala. No, no, no. Por mí, que vengan, por supuesto. No, no. ¿Vas a competir con Rocasalvo? Y parece que sí. ¿Cuánto frente, Laurita? Va a competir, ella va a tener su programa y yo voy a tener el mío. ¿Qué va a tener más primicia? Bueno, no sé si lo de ella son las primicias. A mí tampoco. A mí me gusta ir por relacionar y mover la cosa, mover el avispero. Mover el avispero. ¿Vivís la competencia así? Digo, porque cuando uno está conduciendo, viste, como que... La tele es rating, así que si no te va bien, chau, chau. Su ruta. O sea que todos vamos a buscar que nos vaya bien, que tenga repercusión. Ya con la repercusión que tuve con un tuit diciendo que voy a tener programa, es impresionante. Está buenísimo, eso está bueno. Es lindo, recibirla con cariño. Claro, estoy reagradecida, chicos, reagradecida. ¿Te pones bien en el rol ese de cuando estás en el panel o en la producción y ahora te toca estar como al frente, mandando un poquito? No, soy una más, una más, chicos. Esto es un laburo en equipo, vos lo sabés de memoria. Todo el mundo lo que importa es que tenga info, que tenga gracia, que tenga ganas de estar y nada, es eso, nada más. ¿Un panel de cuántas personas te gustaría? Poco, 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 no me gusta mucha gente. A mí me gusta, viste, poca gente, pero con info. ¿Un Pepe Ochoa y un Fefe? ¿Quiénes son? No, a Fefe lo adoro. A Fefe lo adoro. ¿A quién? A Fefe lo adoro. Hoy hablé con Fefe, de los primeros que me llamó para felicitar. Lo quiero mucho hacer. Yo laburé con Fefe en el streaming, lo adoro. Un fenómeno. Parece que de los nombres que han surgido, sabe, opina, es un chico muy inteligente, muy bueno. ¿Y el que está al lado? No sé, nunca laburé con él, no lo conozco. No te estás haciendo odiar, Pepe Ochoa, ¿eh? Bueno, algunos laburan de eso. De hacerse odiar. Y saben que sí, porque se cuelgan y tienen repercusión en lo que les importa. ¿Furia podría estar en el proyecto? Ahora que ya no tiene más contacto. No, no, no. Furia tiene su propio proyecto. No, no tiene nada que ver. ¿Qué se va a llamar el programa? No, no puedo contar todavía. No, chicos, te juro que no está definido. ¿Pone la pava? Eso ya lo usaron. De eso también se divierten. Pero no es la verdad, hace 20 años que se... Anita Espósito, recién hablé con Anita Espósito. Yo estuve en lo más lindo, que yo las estaba viendo. A Flor Jamín Peña y a Anita Espósito. Exactamente, porque era el debut. Ellas hicieron un programa y justamente Flor Jamín decía, ¿qué título le ponemos? ¿Qué título? Y se les ocurrió porque estaban tomando mate, originalísimas. Estaban tomando mate. Y la verdad que digo, chicas, ¿saben qué? Son divinas. Pero lean, estudien, cuenten algo. Porque yo las escuché dos horas y me aburrí como una ostra. Tienen algún contenido, pero no se los digo a ella, a todos los streamings. A mí me aburren enormemente. No tienen con qué. Hay muchos que sí. Porque cuando Olga hizo el colón con espineta... Sí, sí, ahí había contenido. Me sacó siete sombreros. Cuando tienen... O cuando Nico van y hacen cosas con Luzo afuera. Hay contenidos. Unos genios. Cuando vienen paredes, cuando vienen de polvo, cuando vienen figuras. Ni hablar. Me alegro, les va bárbaro. Pero hay que tener algo para hablar. Bueno, invitados, entonces. Ya te armé. Ale Castelo. No, te admiré. Pepe Ochoa. Ale Castelo. A mí no me interesan los invitados. ¿No tenés ganas de invitar a alguien, tener una entrevista mano a mano? Me gusta cuando el programa depende de un invitado. Eso coincidió con vos. Coincidió con vos. Producir no es pensar quién viene que te salve el programa. Después si es un promo, lo tenés ahí sentado. No, no, mi amor. Actividad. Pepe Ochoa. ¿Qué pasa con Laurita Uffa? No, no sé qué le pasa ya conmigo. Trabajás de hacerte odiar. La realidad es que te voy a decir una cosa, Laura Uffa. Yo no laburo de hacerme odiar. Con respeto, que es mi amiga, Laurita. Soy un tipo que acá opino del mundo del espectáculo. Creo que hago muy bien mi laburo, por eso estoy acá sentado. No hables bien de vos, para contestarlo, claro. Si no, Ángel de Brito, que es el número uno. No me involucres tampoco. No me dejaría estar acá sentado. Es tu guerra con Laura. Así es. A mí no me metas. Me parece que laburo muy bien tu portalcito divino. ¡Portalcito! ¡Portalcito! ¡Hace los permisos! Es una señora del espectáculo. Estoy por apagar el micrófono. Estoy por apagar el micrófono. El portal de Laura es lo más. Respeto. Respeto primero. Tu portalcito divino ha subido todas las informaciones que dijimos acá. Bueno, está bien. Yo siempre, yo contesto, nunca empecé ni una pelea, contesto a los que se meten conmigo porque se meten con Lam. Siempre lo dije, yo estoy sentado acá, yo soy un boludo, nadie me conoce, estoy empezando, estoy haciendo mi laburo, creo que lo estoy haciendo bien y con mucho respeto. Entonces, que me ningunez, viniendo vos, me eleva. No, no te ningunez. Que además, Laura Uffar, que la odiadora, dijo, te haces odiar. Me parece que, bueno, eso puede ser, pero creo que hacerse odiar es hablar de Coti, estar absolutamente todo el tiempo pendiente de lo que quiere hacer Coti y hace una semana hablar de maltrato animal de un filtro de TikTok. ¿La odiadora sos vos? La odiadora. A mí sin mente me pasa, te juro que se me pasa. Ya me ha pasado con Coti. Me di cuenta que era el correo del correo de la vecina. A vos, jefe, sí te quiere. A mí me quiere. A vos te vale. Trabajamos juntos también. Anda al programa de Laurito. Sí, me invita, obvio. ¿Cómo no voy a ir? ¿Trabajarías con ella? Fijo, fijo. Sí, yo trabajaría. La verdad, pará, voy a ser sincero. A mí lo que me pasó es que mucha gente me decía, no, ella es re soberbia, no sé qué. Y la verdad es que empezamos a trabajar juntos y el respeto que tuvo conmigo, siento que soy más chico, que no soy nadie y demás. Sí, es una copa. A mí me... Porque te ve que sos educado, no como esta porquería. Y me tratas muy bien. Después, bueno, podemos crear nuestra diferencia. Yo soy un tipo, pará. Yo soy un pie re... No, pero ni portalcito, dije. No, pero yo soy un pie reeducado. Ahora, yo me busco... Más o menos. No, bueno, pero yo, a ver, creo que Laura estás enajenada de que acá te dimos sin parar porque hiciste una actuación. ¿Y qué querés? Hiciste una actuación a mi criterio y es mi opinión, como el imbécil de Kenny Palazzo que anda poniendo todo el tiempo... ¿Qué pasó con Kenny? ¿Qué pasó con Kenny? ¿Tienes razón? ¿Trabajás de hacerte odiando? Sí, yo pienso... ¿Por qué imbécil a Kenny? Porque ayer, yo ayer dije, yo ayer dije, tuve mi opinión de que... Todo por el debate de los estresatos. Ah, ¿te contestó? Pero si no hablaste de él, hablaste de Wanda. Pero, verá. ¿Y él te contestó? En todos lados donde puse la noticia... ¿Qué puso este imbécil de Kenny Palazzo? ¿Y vos quién sos? No sé qué. Y ese tampoco es nadie. Claro, no estaban hablando de él. No sé cuánto. Estaban hablando de Nara. Yo digo, y no, pero además yo dije, Wanda me parece muy buena. Creo que hoy no es una estrella porque para mí, Kenny Palazzo, escuchá, lavate los oídos. ¡Ay, qué susto! Estrellas en este país son Mirta, Susana, Marcelo, fin. Para mí, es mi criterio, es mi opinión. Que vos quieras defender a Wanda y que pienses que Wanda es lo máximo del mundo y que cierra un aeropuerto porque la quieren llevar... Cierra un aeropuerto porque tiene guita porque... Pero no estuvo con ustedes en Bondi. Sí, pero es un falso, es un falso. Soy Estánia. Y ustedes también. Y a Matilda también le pega. Muy bien, una estrella. La más buscada por todos y canales de afuera y la más pagada, la mejor paga se dice. ¿Vos dijiste que no? De la TV. No, es mentira. Te morís por ser Wanda, Pepe Ochoa, y que Mauro te la ponga. Me muero. Todas en ese panel envidiosas. Y Matilda Blanco, ¿qué hace? Te dice Kenny Palazzo. ¿Qué? Por favor. ¿Cómo me perdí esa guerra? ¿Por qué no me avisaron? Me metía. A mí me vino a pedir, por favor, que lo ponga en una charla. ¿Y qué hizo la tonta de Matilda? ¿Y lo pusiste? Lo puse en una charla. Le fue bien igual, estuvo bien. Ah, bueno. Es muy bueno, muy bueno. Lo hizo muy bien. Pero ¿por qué se la agarra acá con vos? Pero no sé por qué se la agarra acá con vos. ¿Qué dijiste de Wanda? No, se la agarra con vos y con Matilda. Sí. No, bueno. De Wanda. De Wanda se mueren por ser Wanda. ¿Cuál era el talento? No, yo no me muero por ser Wanda. ¿Sabés por qué se la agarra con vos, Matilda? Porque está desesperado por pegar un portal y que a alguien le vaya a hacer una nota. Entonces tira comentarios todo el tiempo así para... Primero, no quiero ser Wanda nada más alejado que tener una vida patética para mí como la tiene Wanda, más allá de su fama. Porque me parece que todo el tiempo... Pero es una estrella, en eso coincidimos. No, no, para mí no es una estrella. Y aparte, en la salida no opinó de esto. ¿Wanda es una estrella o no? No, no, yo creo que va camino A. Va camino A, todavía no. Con las oportunidades que le están dando en Telefe, va camino A. Porque estrella no es ser talentosa. No, no. Es lo que discutimos hoy. Es una persona hábil. Me parece fuerte lo que dijiste recién de la vida de Wanda. Tiene una vida hermosa, es mamá de cinco criaturas. No, no la tiene. ¿Vos decís que no es feliz? No es feliz. Bueno, pero eso ya es muy personal. Me parece que es una mina que está pasada por la fama, por lo mediático, no piensa en sus hijos, se expone toda su vida, se ponen bolas en cosas. Bueno, pero es mi opinión, chicos. Es lo que yo opino. No, bueno, pero para Kelly Palacios es importantísimo que Mauro te la ponga, por lo que dice ahí. Estás en el 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!